Se oponen a un paquete de reformas del presidente Michel Temer, con el que se haría un recorte al sistema de pensiones y cambios regresivos en la ley laboral. La Iglesia Católica y algunos partidos apoyan esta huelga. Este conflicto se suma a los escándalos de corrupción que enfrenta el gobierno. Miren, estas que le voy a presentar son el momento exacto, son imágenes en vivo de las protestas que se están llevando a cabo allá en Brasil. Miles de trabajadores que se manifiestan a las afueras de la Asamblea de Río de Janeiro contra las reformas laborales que cambian el sistema de pensiones y prestaciones. Aquí las imágenes, como le digo, completamente en vivo. ¡Suscríbete al canal!